La fase 2 de la apertura de la economía está próxima a realizarse este 20 de agosto, donde entran restaurantes y cafetines, transporte colectivo, bienes raíces, entre otras. Todos estos rubros esperan que se realice ya que han tenido grandes pérdidas y temen que se vuelva a posponer por los altos índices de contagio. Nos dimos a la tarea de visitar un restaurante de Santa Ana para ver la modalidad de trabajo que han implementado, ya que muchos se las han ingeniado para estar generando ganancias en estos tiempos donde la restauración de la economía va a pasos lentos en el país. Por el momento, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, ya tenemos la señalización, les estamos capacitando a nuestro personal de cómo es que tiene que moverse, reestructuramos nuestra cocina para que haya tres áreas en la sección, una de cocción, la otra de preparación y la otra de montaje para guardar el distanciamiento social, igual que en nuestro restaurante, que también ya hemos tenido que sacar algunas mesas para tener el distanciamiento y guardar todas las medidas necesarias. Algunos abren sus instalaciones, pero solo para trabajar envíos por delivery. Al entrar, pudimos percatarnos que sí están acatando las recomendaciones adecuadas. Incluso en el área de restaurante, las mesas y las sillas están empleadas de forma diferente, ya que hasta el momento nadie puede comer en el lugar. Sí, así es. De hecho, nosotros desde el pasado 14 de marzo, cuando el gobierno emitió que teníamos que cerrar por la cuarentena, nosotros desde ese día, por ser un bar, cerramos nuestras operaciones, ¿verdad? No teníamos servicio de delivery y hemos mantenido cerrado hasta el día 26 de julio, que hemos reiniciado con el servicio de delivery para llevar. Esperamos de que sí, ¿verdad? Que primero Dios, pues realmente la fecha que nos han dado para la fase 2, así sea, porque la vez pasada teníamos una fecha y de un día para otro nos dicen cerramos y nosotros ya habíamos contemplado en compra de insumos y otras cosas más para aperturar y eso nos genera pérdidas, realmente nos genera pérdidas. Se espera que en la apertura económica de la segunda fase se puedan generar más ingresos a este sector y usted no olvide apoyarlos por el momento haciendo sus pedidos y disfrutando de diferentes platillos. Yo no perdí la oportunidad para darle un gusto a mi paladar. Pues a todos nuestros clientes, ¿verdad? Que aquí los esperamos con la calidad, el sabor de siempre, con todas las medidas de bioseguridad, se pueden sentir tranquilos porque estamos cumpliendo con todas las normas, hemos adecuado nuestras instalaciones, el área de lavado y todo, vamos a estar sanitizando periódicamente, ya estamos entrenando a todas las personas lo que es cocina, pues estamos optando por todo que sea desechable, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de contaminación, cualquier riesgo. Todos estos rubros ya están dando los últimos detalles para abrir sus puertas a los clientes en los próximos días, manteniendo el orden y las medidas adecuadas ante el COVID-19, siempre y cuando se acaten a su plan de trabajo. Con imágenes de Edgar García, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.